Te metiste hasta el fondo de mi alma, sin pedirme permiso siquiera, yo que había jurado jamás volver a enamorarme, ahora toco a tu puerita. Gracias a todos los temas que traemos promocionando en estos momentos, muchísimas gracias, los esperamos, sueños y fantasías, su amigo y servidor Jesús Rodrigo Pacheco, el rol de su banda, ánimo, nos estamos viendo, gracias.